Diversión siempre ha sido un término un poco de segunda en la industria de la moda. Sin embargo, cada vez son más las marcas y los diseñadores que lo han hecho el eje central de sus colecciones. Y las muestras las tenemos, por ejemplo, en el look que une el pantalón y los vestidos. Es una manera muy útil de darle una segunda vida a las prendas que ya conocemos y es puro disfrute. También lo podemos ver en el estampado de rayas. Los hay de muchos colores, aunque el blanco y el negro tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y por último, en los flecos. Son movimiento, son libertad, son expresión. Y si además se tiñan de colores, como pasa por ejemplo en Proenza Schooler o en Chloe, no hay nada más que añadir.